Yo me vine a jugar fútbol y esta pelota está como toda desinflada No, y además Hace mucho calor Mano, ¿qué haces ahí vos? ¿Qué? ¿Qué haces ahí vos? Ah, va a venir Mano, cuy Cuéntame, ¿qué haces? Viendo un drama de mi vida ¿Un drama de mi vida? Sí ¿De quién? Del Rubius ¿Y por qué estás viendo eso? Porque quiero que tú hagas uno ¿Yo? Sí, tú ¿Y qué cuento pues? Tu vida Lo que haces es vago de mierda Para que no te estuve a un drama de life De Flex Vega Uy, yo debería hacer un drama de life Sí, lo tienes que hacer ¿Vos crees que pego? Pega durísimo, yo lo vería Lo va a hacer, hermano, lo va a hacer Mira, desay Bueno, voy a hacer como tu papá Ah, mira No, no, mira Mira Viste, desgraciado, si es raro ¿Lo cogí un carro? Bienvenidos a mi primer drama de life Y mi último, ojalá sea el último video que suba en mi vida A ver, yo sé que estamos como en dos mil Dos mil veinti... ¿Qué año estamos? Dos mil veintitrés Y como que no es época como para subir un drama de life Dejemoslo ahí Ahí está bien, ahí está bien Además es un drama de life diferente porque les voy a contar una parte que nadie sabe de la historia de mi vida Y de lo que en realidad pasó en los años En mis años oscuros en YouTube Pasaron cosas O sea que es un drama de life más chisme Entonces es un videazo Les voy a contar cómo empezó Cómo llegué a la cima A cómo era yo el rubius del roleplay de los escondidos A mi declive, depresión, ganas de morir, amistades rotas, peleas, otras cosas Es un buen, es un buen video Quédense hasta el final si son chismosos Si les gusta mi contenido denle like Casi me vomito Así que para empezar el drama de life no les voy a contar como lo que pasó ya en la mitad de YouTube Felt salseo y todo eso Sino que les voy a empezar a contar desde el principio Después les cuento cómo crecí en YouTube Después les cuento qué pasó de verdad, de verdad Qué pasó con mis amistades que tenía en ese entonces Y ya para el final les cuento cómo estoy Porque nadie me pregunta cómo está El que dibujó la intro fue mi hermano Es que él dibuja mejor que yo Entonces quería que se viera bonita la intro Él también es más moreno Entonces por eso se ve la mano así Mi vida comienza ¿Cómo voy a empezar esto así? Ok, sí, lo empiezo así no importa Mi vida comienza como un 6 de octubre En una nación que han nacido Han nacido varias estrellas en esta nación igual Han nacido Shakira J Balvin Maluma Han varios, varios Yo nací en Bogotá En la capital del mundo En lo personal yo decidí nacer en Bogotá Cuando tenía 6 meses decidí nacer en Bogotá Así que nací en Bogotá Y ahí fue donde empezó mi vida Mi nombre en realidad no es Flex No sé si hay gente que piensa que sí Pero no, mi nombre no es Flex Es Carlos Me llamo Carlos Vega Mi infancia fue Mi infancia fue rara No, mi infancia fue normal Fue normal O sea, en el principio fue normal Después se puso rara Y después se puso aún más rara Entonces toda mi vida he vivido con mi madre y mi hermano Yo no tenía mucho dinero O sea, mi familia no tenía dinero Mi mamá no tenía dinero Me acuerdo que el lugar donde vivíamos en mi infancia Era un cuarto Imagínense un 8x8 bloque Cabrón, ¿qué acabo de decir? Bueno, imagínense 3 metros por 5 metros así Mejor no Y habían dos camas Y me acuerdo que en una cama dormía mi hermano mayor Y en la otra cama dormía yo con mi mamá Y esa fue mi vida Tipo hasta como los 11 años Ahí viví 6 años de mi vida Más o menos viví en ese cuarto Entonces mi infancia no fue como muy Lujosa O sea, no hubieron lujos Hubieron cero lujos En ese entonces no había dinero ni para comprar una consola Entonces jamás tuve una consola Nunca probé los videojuegos hasta después ¿Tenía papá? Sí Pero algo así O sea, ¿tengo papá? Sí Pero en mi infancia fue como un poco ausente Tipo lo veía creo que cada fin de semana Y después cada dos fines de semana Y así Es lo normal en Latinoamérica De hecho yo voy a hacer eso cuando sea papá Entonces mi mamá se llevó la mayor parte de la carga Entonces mi mamá siempre actuaba como si estuviera feliz Y intentó como sacarnos adelante a mí y a mi hermano Trabajando un montón Yo me acuerdo que mi mamá tenía que trabajar un montón Esos años yo sé que para ella fueron horribles Porque ella tenía que trabajar de costurera Después de zapatera Tuvo un montón de trabajos nuevos para mantener a mí y a mi hermano Mi infancia así de los 0 años a los 12 años No fue como muy especial Fue una infancia de bajos recursos Un poquito muy bajos recursos Había para comer y ya Agradezco mucho a mi mamá por esa parte De que intentó como siempre hacerlo mejor Y eso Mi papá también estuvo Pero no estuvo Entonces Nos fuimos a vivir Mi mamá y yo con mi hermano Allá en la otra ciudad que se llama Palmira Que es donde vivo actualmente Por favor sáquenme de aquí Ya no puedo más Dile like a este vídeo Para que se lo recomienden a más gente Y así yo puedo hacer más dinero para salir de Palmira O sea ese es mi plan de vida Aquí en la ciudad donde vivo actualmente También fue un poquito Duró la vida Aquí mi mamá tuvo que conseguir un trabajo nuevo Y no era un trabajo bien pagado Entonces A los 12 años y medio 13 años Como que me dieron un portátil Un portátil de esos típicos del gobierno De esos que no servían para nada Y ahí empezó el vicio Esa laptop fue el inicio de mi vicio Con 12 años Con 12 años y con esa laptop Conocí mi primer amor Club Penguin Se los juro que Club Penguin fue como Mi primera adicción Mi primer amor así cibernético Y fue como el juego que Que empezó todo Que empezó la leyenda Si ese juego no hubiera existido Yo no hubiera existido Porque ese juego literal me enseñó todo Y de ese juego Saqué como la necesidad De querer como Fama Porque En ese juego yo Tenía un blog En el cual subía como Las noticias de pingüinos Y cosas así Actualizaciones Donde iban hasta los pingüinos famosos Porque habían pingüinos famosos Y había un montón de cosas Y ese blog me iba muy bien Tenía 12 años Y me acuerdo que aprendí a programar Solo para hacer el blog bonito Y que se viera todo bien Y hacía un montón de diseños Y hacía un montón de cosas Y me iba bien Y me iba bien Me acuerdo que Llegué a tener como 100 mil visitas en el blog Y era como Top pingüinos blogueros En Colombia Después como que Empezó YouTube Y yo Lo único que se me ocurrió Subir a YouTube Fue ¿Cómo ser socio gratis En Club Penguin? La rompí totalmente Con ese video Porque fue el primer video Que se me hizo viral En YouTube Ese video ya está borrado De hecho me hackearon El canal No este O sea también este Me lo hackearon Pero no este El otro Y el video tenía como 300 mil visitas El de como ser socio gratis Y eso en ese YouTube Desde entonces era como Yo era el Opa En el style De esa época Era el video Más viral de Club Penguin Así Del 2013 O sea en ese entonces No se podía ganar dinero Con YouTube Pero me acuerdo Que sentí tanta emoción Me iba súper bien En todo En el blog En el canal de YouTube En la página de Facebook Porque movía Todas las redes sociales Así A los 12 años No sé No sé cómo Cómo hacía mi cabeza Para funcionar Pero a los 12 años Tenía un imperio De pingüinos montados Que estoy hablando Pero Todo se detuvo Cuando empezó mi adicción Yo creo que este fue como El peor año En la peor etapa de mi vida Conocí un juego Que se llamaba Transformice Era un juego de ratones Que literal tenían que agarrar un queso Llevarlo a un agujero Y así se ganaba Me pegué un vicio De año y medio Todos los días jugando Me quitaban la PC Me escondían los cables de la PC Me escondían la pila La pila de la PC Porque yo encontraba formas De cargar la laptop Sin que tuviera pila Y la conectaba al televisor Hacía lo que fuera Para jugar Transformice No comía en los descansos Del colegio Solo para irme al cyber A jugar Transformice Me acuerdo Me acuerdo de ese vicio Yo creo que es lo peor Que me pasó en la vida Ese juego Lo tienen que cerrar Qué juegazo Like y hago como Un gameplay de Transformice Y ya sé que se preguntan ahorita ¿Por qué me está contando Toda esta mierda? Es que necesitan saber todo Para saber cómo se creó El mejor cuadrado De contenido Actual Del mundo Sí Ese año y medio Fue totalmente perdida Y ya Hasta ahí pasó mi Etapa de Transformice Porque tuve problemas Con mi madre Dejé un poquito Los estudios de lado O sea yo era muy bueno Estudiando Porque como que Tengo un problema mental Que hace que recuerdo Muchas cosas así Sin estudiar Y cosas así Bueno no hablemos de eso Entonces era muy bueno Estudiando Y me iba súper bien En la escuela Pero como que No hacía nunca las tareas Y lo que hacía Era pasar los exámenes Y ya estaba Pasando esa etapa De mi vida Cerrando ese ciclo Todavía tenía mi Laptop esa del gobierno Cuando conocí Minecraft Empecé Viendo como cualquiera Los videos de Vegetta De Stax De Alesby Y me veía Todos sus videos O sea no había Persona más enferma Que yo Veía un video Y me veía Todos los videos Viejos que tenían Porque era como Lo mejor que había En mi vida En ese entonces Por cierto cuando me siguió Stax en Twitter Lloré Empezó mi adicción Por el Minecraft Y un día me lo instalé En la PC O sea obviamente No premium Porque todavía no tenía dinero Me metí en el Minecraft Intenté jugarlo Además de que me iba 15 pps Nunca supe Cómo romper un bloque O sea mi mente Mi mente que era tan buena Para estudiar Y tan buena para hacer cosas Nunca supo Que solo tenía que dejar El click presionado Para romper un bloque Entonces yo buscaba En YouTube Cómo romper un bloque En Minecraft Y como que nadie era tan idiota Como para subir un tutorial De eso Entonces no había un tutorial Entonces dejé de jugar Minecraft Esa fue mi etapa De jugar Minecraft Hasta ahí Después seguí viendo Los videos de YouTube Y una vez más Volví a intentar jugar Minecraft Y me iba 15 pps Pero ahí ya pude jugar Ya pude jugar Ya pude entrar a los servidores Lo único que quería yo Era conocer a Vegetta Y a Goli Que no importa No importa O sea déjenmelo en paz O sea yo quería encontrármelos Era como mi sueño Y entonces me metía Como a servidores No premium Que se parecían A los servidores Que jugaban ellos premium Y bueno Nunca los encontré Se imaginan que era de Stereber Ha sido Y bueno los encontré Ahí ya empezó Como mi adicción Por el Minecraft Era muy bueno en el juego De hecho Empecé jugando Skywars Que se había puesto de moda En ese entonces Y así pasé como 6-7 meses Hasta que le dije a mi mamá Que si me podía comprar una PC Para hacer cosas El APC Cosas del colegio Que mentiras Entonces mi mamá duró un montón Trabajó un montón Me compró mi primera PC Que también era una mierda O sea el Minecraft pasó de irme De 20 FPS a 40-50 Entonces como que tampoco había Un globo app así demasiado Pero ya tenía una PC Y ahí fue cuando Conocí a unos amigos Que se llaman Link y Popa Que son amigos que de hecho Siguen siendo mis amigos A día de hoy Y con ese grupito Hice como un grupito de 3 Que éramos todos los días Todo el día Jugando Minecraft Jugué un montón de Minecraft Jugué un montón de Skywars Después me pasé a Juegos del Hambre Era buenísimo en Juegos del Hambre Empecé con el PvP Era buenísimo en PvP Sino que nunca pude grabar Videos así De lo que jugaba Porque tenía la PC En la mierda Entonces si grababa Como que me explotaba el cráneo A mí Bien me saltó toda esa parte De la historia Porque a nadie le importa Cuánto tiempo juego de Minecraft Se me pegó un video Y me acuerdo que había llegado Como a los 2000 suscriptores Porque hacía sub por sub Y un montón de cosas así Y entonces llegué a los 2000 suscriptores Así haciendo sub por sub Y mierdas turbias Cuando ya tenía mis 2000 suscriptores Ahí fue cuando encontré Un video de YouTube Que se llamaba Algo de Juegos del Hambre Número 1 Y se llamaba Mickey Craft Así Mickey Craft FT con FT No Mickey Crack Mickey Craft Y yo era un niño de 14 años Y me encantaba como el tipo Hablaba tan suelto Y comentaba el gameplay Y me pareció Y dije ¡Wow! ¡Wow! O sea porque el tipo tenía Como 50 suscriptores Entonces le comenté Me encanta como comentas tus videos Lo haces muy bien Sí y así Claro Michael Ver que yo tenía como 2000 suscriptores Y él tenía como 50 60 suscriptores Dijo ¡Wow! Un famoso me comentó el video ¡Ja! Y ahí fue cuando Por comentarios De YouTube Fue como que Contactamos Y cuadramos Para jugar un rato nosotros Y ahí empezó Una amistad con Mike Pero una amistad enfermiza De que Yo me pasé con Mike Fácil Un año y medio Todos los días Desde que llegaba del colegio Hasta la noche Que me tenía que ir a dormir Todos los días Sin faltar un día jugando No había día Que no jugáramos Entonces como que Nos volvimos como mejores amigos Él me presentó a Sparta Y a Raptor Que ya eran amigos De él en ese entonces Y como que Nadie Nadie nos separaba Nosotros dos Nosotros dos éramos Con inseparables Se los juro que Era una amistad enfermiza eso Pero un momento Otro Mike Se empezó a ocupar más Porque él siempre tenía Un proyecto en mente Que era ser famoso en YouTube Y él siempre tenía Esa meta en la cabeza Y se empezó a juntar Con Manu Krap Y con Tina Creo que eran en ese entonces Y empezó a subir sus videos De De portales Y otras cosas Y Mike pasó de Tener menos subs que yo A como en dos Tres meses Que empezó con Eso de YouTube A tener como Sesenta mil Setenta mil Ochenta mil Suscriptores en nada Pero como estaba tan ocupado Ya ni hablábamos O sea llegó a un punto De estar tan ocupado Que ya nos escribíamos Así por Skype Porque se usaba Skype En ese entonces Nos escribíamos así por Skype Eh ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar? No puedo Tengo que grabar Tengo que trabajar Y yo ok Y así pasamos como Año y medio Y Mike la petó en YouTube Pero la petó horrible Tenía como cientos mil Trescientos mil Suscriptores Y yo estaba muy aburrido Sin dinero Sin nada Entonces dije ¿Por qué no me hago YouTuber así como él? Y ahí empezó Mike Como Mike se había ido Por su contenido de Roleplay y esas cosas A mí no me llamaba mucho La atención Entonces me acuerdo De que mis primeros videos Fue que subir Videos De cómo mejorar En Minecraft PvP O sea cosas que a nadie Le importaban No era malo No era tan mal YouTuber Ahorita soy malo Ahorita soy pésimo Y como estaba yo solito Haciendo mis cosas Porque como ya no hablaba Con Mike Estaba yo solo Con Linky Popa Que eran amigos anteriores Pero como que ellos estudiaban Y así Y a ninguno de los dos Les interesaba YouTube Entonces empecé a hacer Yo mis propias cosas Y un día Se me ocurrió la idea De hacer como Videos Acerca de Mike O sea en ese entonces Mike ya la estaba petando Un montón Y a mí se me ocurrió Hacer videos Acerca de Mike Entonces me colguió Horrible eso Y ahí fue cuando empecé A hacer como Reacciones a sus Parejas musicales Como los .exe Y un montón de cosas Pero relacionadas a Mike Como que no era mi contenido Sino que era como Una fanpage De un YouTuber Relacionada a Mike Hubo un tiempo Que fue como Que hablaba con Mike Pero no hablábamos O sea volvimos a hablar O sea con Mike Volví a hablar Pero no hablábamos Así de que muy seguido Sino que hablábamos Pero éramos todavía Mejores amigos Entonces como que Me empecé a sentir raro Por crecer así en YouTube Porque estaba creciendo Un montón Ya tenía como 150 mil suscriptores Y ya estaba facturando Como 20 dólares al mes Ya no hablaba con nadie Pero me empecé a sentir mal Porque todo mi contenido Se había basado En la carrera de Mike Entonces ahí fue cuando Decidí hacer un cambio drástico En el canal Y dejar de subir cosas Sobre Mike Y hacer roleplays Y cosas Parecidas a las que estaba Haciendo Mike En ese entonces De vez en cuando Grababa un video con Mike Pero muy de vez en cuando No muy seguido Como una vez cada dos meses Y me estaba yendo Súper bien Y cuando llegué a los 2 millones Me acuerdo que ahí ya Mike empezó Como más contacto conmigo Porque como que ya Empezó a interesar De cómo era yo Como youtuber Porque vio que Creo que él fue la primera persona Que vio que tenía talento Para los videos Talento entre comillas Y empezó a grabar Más conmigo Entonces hubo un punto Que volvió la amistad Y volvíamos a Todos los días Estar juntos Así de Jugar, grabar Jugar, grabar Jugar, grabar Jugar, grabar Ah bueno Me salte una parte importante De la historia En ese entonces Cuando yo ya estaba Con los 2 millones Mike ya había Ya no estaba con su grupo Anterior de YouTube Que eran como los portalers Sino que ya estaba Con su grupo nuevo Que eran los compas Que eran como Trollino y Timba Y como uno más No me acuerdo quién era Bueno lo que estaba Ya empezaba yo a grabar Con Mike Y ya empezábamos a hacer Colaboraciones y cosas juntos Y me estaba yendo Súper bien O sea Todos los videos que subía Estaban en tendencias Ahí ya mi vida Ya había cambiado Cuando ya llegué a los millones De suscriptores Ya pude yo mantener A mi familia Ya pude hacer mis cosas yo Y me empezó a ir súper bien Así económicamente De hecho esto Casi nadie lo sabe Pero yo iba a entrar A la universidad Como me estaba yendo Tan bien en YouTube Ya estaba ganando Como mil dólares al mes Decidí no entrar A la universidad Para hacer YouTube El peor error de mi vida Mike vio que yo tenía talento Empecé a grabar con Mike Y de un momento a otro ¿Te quieres unir a este grupo? Y yo les dije Sí En ese momento Era como lo mejor Que me había podido pasar En la vida Porque como que era Como el sueño que tenía yo Unirme al grupo Que en ese momento En lo que estaban haciendo De contenido en YouTube Y yo creo que fue como El peor error que pude tener O sea este video Les voy a hablar con sinceridad Yo creo que unirme al grupo Fue como el peor error Que pude tener En ese momento De que iba súper bien Yo con Mike Y ya estábamos grabando Nuestras cosas Y yo grababa un montón De videos con él Y él grababa un montón De videos conmigo Empezó a ser extraño Porque Mike Antes de que empezara A grabar tanto conmigo Él grababa todos los días Con el grupo de los compas Que tenía ahí ¿no? Pero empezó a grabar conmigo Y como que Fue distanciándose Poquito a poco Y se la pasaba más tiempo conmigo Y a veces ya ni siquiera Estaba para los videos De los otros compas Sino que literal Solo se la pasaba conmigo Jugando y grabando Yo sé que eso fue como Uno de los mayores problemas Que hubo en ese entonces Porque como que Acaparar a Mike Que era el que subía Todo el grupo De que pasara de Grabar todos los días Con ellos Y colaborar con ellos A literalmente Solo colaborar conmigo Ahí había un problema ya A mí me estaba yendo Súper bien en YouTube La cosa también es que Yo entré al grupo Sin pensarlo antes Por la emoción Y aunque no sé cuánto tiempo Mantuve en el grupo Como un año o así Nunca llegué a conocer a muchos De los integrantes del grupo Literal para mí Solo eran conocidos y ya La verdad nunca me llevé bien Con alguno que otro Que estaba en el grupo Entonces dejé de subir Que subía como Cuatro o cinco videos al mes A subir un video al mes Un video cada dos meses Un video cada tres meses Cuando ya estaba en el grupo Como que la emoción Que sentía Cuando llegaba a cifras grandes Como que dejó de sentirse Y entonces fue como que Por cierto pueden comprarme Nuevo libro El link No mentiras no tengo Ah pero si me tiene un libro Así que quieren comprarlo Les dejo el link en la descripción Igual Publicía a pagar Entonces la confianza Que me había dado Mike De que Él confiara tanto en mí En que yo iba a crecer Él me decía a mí Que yo le iba a pasar a él En suscriptores En todo eso Y esa confianza que me dio Yo siento que la traicioné A full Dejé de hacer videos Dejé de hacer contenido Dejé todo lo que era YouTube De lado Y solo jugaba Y ya estaba Y como que pasé un periodo Neutro de solo jugar Y yo ya no subía videos A mí me iba súper bien En los videos Pero Y ahí fue cuando Creo que Mike Como que me intentó Impulsar Para que volviera a hacer las cosas Porque él tenía confianza en mí Y quería que yo hiciera más cosas Entonces como que me intentó Impulsar a volver a subir videos Y me invitaba a series Me invitaba a sus videos Me invitaba a hacer un montón de cosas Pero como que Quedaba mal yo en todo Entonces como que Traicioné su confianza ahí Y yo sé que Esto en parte Afectó toda la amistad Que teníamos Para lo que va a pasar después En esta época Yo ya no subía videos a YouTube Yo literalmente Ya subía dos videos al mes Pero seguía acaparando A Mike como amigo Como que literalmente Todo el día lo ocupaba Pero solo para jugar conmigo Y eso hacía que Los otros no pudieran grabar Que no pudieran hacer contenido Y también yo sé Que eso era molesto para todos Pero bueno Entonces aquí llega El mayor problema Yo ya estaba muy harto De el contenido Que estaba haciendo en ese entonces No me gustaba Y lo que pasaba Es que yo ya no quería Ni grabar para mí Ni grabar para los otros Entonces cuando Mike O cualquier otro Compa en ese entonces Me decía para grabar Yo le decía que no Además de que en el grupo Nunca llegué a tener Un trato como más íntimo Con los demás Sino que mi grupo de amigos Solo eran Esparta, Raptor y Mike Los demás como que Nunca los llegué a conocer más Si no los conocía Y ya estaba Y lo que hacía prácticamente Era como grabar un video Cada dos meses Pero no lo hacía con ganas Entonces cuando Mike O algún otro Me pedía para grabar Yo le decía excusas Hacía el feo No colaboraba en las grabaciones Me quedaba callado Ya no me gustaba Hacer nada con ellos Entonces no colabore Nada en el grupo Tuve un problema Con Asenix en ese momento Porque hizo algo Que hizo algo que no me había gustado Entonces hubo una pelea también Y claro Al pasar todo esto La amistad que yo había tenido Con Mike Y la confianza Que me había dado Mike En ese entonces Se había roto totalmente Porque también pasaron Otras cosas en privado Que... Ay... Entonces todo eso desencadenó A que me echaran Literalmente me echaran Del grupo Y con justa razón Me echaron con justa razón Esto no lo sabe nadie Y me acuerdo que un día Hubo una votación Privada en el Discord Donde el 80% votó Sí Por sacarme a mí del grupo Entonces ganó Que me sacaran del grupo Me sacaron del Discord Y me acuerdo que me llegó Un mensaje de Timba Que decía Que me escribían Nombre de los compas Porque hicieron una votación Del que... 8 compas Votaron a que me... Echaran Y era porque No contribuía Al crecimiento De los compas Que es verdad Que me aprovechaba Del nombre de ellos Y que yo no les daba A ellos nada Que también es verdad Y que eso no me estaba Beneficiando yo Y que estaba siendo Prepotente Y bueno al final Es entendible Porque al final Es como un grupo De trabajo Y no de... Grabar videos a lo tonto Entonces... Hubieron otras cosas Pero yo no voy a contar Esas cosas Porque ya son más privadas 100.000 likes Y lo cuento Y ahí fue todo Un pa' bajo pa' mí Porque en ese momento Entré en depresión Porque toda la gente Con la que me relacionaba Yo en ese momento Me dejó de hablar de golpe Y justo esa época También fue mala Porque también empezaron A surgir como problemas familiares Y como que se me juntó Todo en ese momento Entonces como que Ok Tipo Esparta Raptor Y Mike Me dejaron de hablar Porque preferían No hablarme Para no tener problemas Con las otras personas Que es entendible Porque es un grupo Más que todo de trabajo Entonces en ese momento Yo me sentía muy triste Porque estaba solo Eh... Mis amigos De internet Me habían dejado No sabía Qué iba a hacer con mi vida Porque eh... Yo tenía ahí Entre comillas Trabajo de YouTube Pero no sabía Qué iba a hacer yo solo Entonces entré Como en una depresión Y como que hubo un año De que no hice nada Literalmente no hice nada Intenté como sobrevivir Pasaron muchas cosas malas Pero no les voy a contar Y de la nada Me llegó un mensaje Que me salvó la vida Agapito Agapito me salvó la vida Me dijo ¿Quieres empezar a grabar Con nosotros? Estoy armando un grupo Entre Kiron Silvio Y yo Yo les dije Sí Entonces empezó ese grupo Y todos los días Se llamaba el grupo 422 Porque todos los días Nos reuníamos A las 422 de la mañana Para grabar Ese grupo fue un desastre O sea ese grupo Se llamaba 422 Pero los únicos que llegaban A las 422 de la mañana Éramos Silvio Agapito y Kiron Nunca llegaron A día de hoy Los seguimos esperando En el Discord A ver si llegan algún día Ellos dos nunca llegaban A las grabaciones Entonces Ahí fue cuando empezó Mi grandiosa amistad Con Silvio A Silvio yo lo distinguía Pero no lo conocía bien Pero al estar tanto tiempo solos Porque Agapito y Kiron Llegaba Como que nos hicimos Los mejores amigos Porque los dos grabábamos todo Yo le ayudé a Silvio En ese momento Porque Silvio estaba Apenas volviendo a YouTube Entonces yo le daba Algunas ideas Y le decía Algunas cosas para hacer Y él me decía que sí Y ahí fue cuando empezó Nuestra amistad Que es ahorita De las mejores amistades Que tengo Si no la mejor Con Silvio me entendía Tan bien Porque teníamos como El mismo humor En ese entonces Y todos los videos Nos salían bien Nos empezó a ir muy bien En YouTube Nos empezó como a Empezamos los dos A crecer juntos Pero me aburrí Tengo un muy muy Grande problema con eso Me empezó a ir muy bien A mí también Y me empezó a ir muy bien A Silvio Y me aburrí Y dejé de subir otra vez Contenido Y otra vez empecé Como una humilde caída Me empecé a sentir En ese momento Mal físicamente Porque yo estaba gordito En ese entonces Es que me había tirado Tres años de mi vida Solo grabando Y jugando en la PC Entonces como que No había hecho nada Entonces estaba gordito Empezó como a ver Esos problemas mentales Psicológicos De que me sentía mal Con mi cuerpo Entonces me gasté Ese año de mi vida Como poniéndome En forma fitness Ahorita estoy bastante bien Vayan a mis posts De Instagram Le dan like Me ponen papi rico Así cosas así Y dejé totalmente Solo a Silvio O sea no lo dejé solo Sino que grababa para él Pero ya no grababa Tanto para él Porque me desaparecía mucho Yo trabajé más en mí Trabajé más en mí Como persona Empecé a trabajar En mi físico Empecé a trabajar En mi mentalidad Y esto nos lleva A el año pasado Donde subí como Seis vídeos En todo el año Pero me estaba empezando A gustar más YouTube Otra vez empezaba Como a agarrarle El amor que le tenía antes Pero hubieron ciertas cosas A ciertos problemas Que como que me detuvieron Ahí un poco Una depresión también Otra vez así Son cosas que pasan Y los últimos 8 meses Como que me siento Muy bien como persona Me siento bien Con el contenido que hago Me siento bien Con la gente que conozco Con la gente que me rodea Volví a hablar Hace como año y medio Con Sparta Y ahorita somos Como muy buenos amigos Como muy 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 buenos amigos Intenté otra vez Hablar con Mike Hablamos un día Pero como que no volvió No funcionan las cosas Entonces fue como Y esto nos lleva Este año Donde no he subido vídeos Porque No tengo muchas ideas Ahorita Pero quiero subir Quiero subir Así que Esa es mi historia Esa es la historia Que jamás fue contada En YouTube La mejor historia del mundo ¿Verdad? El secreto mejor guardado De por qué me fui de los compas Bueno ¿Por qué me echaron de los compas? El secreto mejor guardado Que todavía guarda secretos Que 100 mil likes Y lo hago de una No me da miedo Así que espero que les haya gustado El chisme Yo sé que a ustedes Les encanta el chisme Eh Les espero que les haya gustado Like Ahora tengo que dibujar todo esto Nos vemos Tengo que dibujar todo esto Tengo que dibujar todo esto Tengo que dibujar todo esto Gracias por ver el video.